Grupo Oro presentan No es sencillo, pero bueno, ellos están viendo también lo difícil que es el mantenerte durante todo el año con las ventas, esté buena la situación o mala, que es lo que como comercio establecido siempre nosotros les hacíamos ver. El comercio establecido esté la situación buena o mala, tiene que pagar rentas, tiene que pagar luz, tiene que pagar todo. Acreditar un negocio no es fácil, lleva un tiempo. Aquí hay la disposición del municipio en estarlos apoyando con publicidad, con algunos productos, de hecho el comercio establecido ha tenido pláticas con el municipio para poder sacar algunos productos a bajo costo para que ellos los puedan adquirir y vender y ya van a vender artículos legales. Entonces se están buscando las instancias. Yo creo que por ningún motivo el municipio va a permitir el que salgan a ocupar nuevamente las calles porque ya vimos toda la afección que conlleva eso. Nosotros hemos estado muy cercanos al municipio con pláticas para que se busquen soluciones para que no se vean afectados. También en cuanto a las obras que se están llevando a cabo por parte del municipio, que las vemos bien, nada más que antier firmamos un acuerdo donde por ejemplo se compromete el municipio, licenciado Héctor Hernández Sosa, el director de Políticas Públicas e Imagen Gubernamental del municipio, a ponerle una fecha de entrega, por ejemplo, a la calle a la 16 de septiembre para que en la plena temporada no nos veamos afectados. Se puso como fecha el día 10 de diciembre en donde ya tiene que estar terminada esa calle y en donde nos van a entregar el cronograma de obras públicas para que nosotros también vayamos comunicando al comercio establecido de cómo se van llevando a cabo estas obras. Es algo muy importante. Muy bien. La posición de Caracope sigue siendo la misma. No permitir de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la presencia otra vez de ambulantes en la vía pública. Sí, coincido plenamente en que esto no se debe permitir. Tenemos ya unas pláticas con el ayuntamiento donde ya se hizo una negociación por su parte. Les van a dar propuestas de, por ejemplo, promoción, plan de publicidad y es muy importante que también ellos puedan pensar en ser proveedores de otras grandes empresas si hacen compras en volumen como comerciantes ahora formales pero reubicados. Hay muchas opciones donde ellos pueden empezar a crecer sus ventas. Entonces, nuestra postura es obviamente que respetemos todavía estos acuerdos y que nos mantengamos en vías para fomentar el crecimiento, la dignificación del centro histórico y que avalemos y hagamos algunas acciones conjuntamente para que se pueda realmente incrementar las ventas de ellos y nuestras ventas también. Perspectiva de 2009. Mira, van a bajar las ventas. Todavía no. Las expectativas que tenemos, mira, por ejemplo, en el sector zapatero me comentaba alguien que ellos para su inventario de esta temporada lo redujeron en un 20%. O sea, hay expectativas en algunos giros en los cuales abarrotes de incrementos del 15%, juguetes del 20%, ropa 25%, calzado 15%, electrodomésticos 5%, perfumería y cosméticos 10% y vinos y licores 15%. ¿Debes estar a la baja o a la alza? Esto es incrementado a la alza, pero si lo comparas con el año anterior, estamos en un 25% menor. O sea, algunos artículos son en esta temporada, pero si tú ya lo comparas al año anterior, estamos en las ventas un 25% por debajo. ¿Y ustedes? ¿Canagope? Nosotros hemos llegado incluso a resentirlo hasta un 40% de la baja. Entonces, si esperamos un 2009 mucho más complicado, hay varias cosas que tenemos que hacer, pero sí vemos con mucha dificultad el próximo año. Con toda franqueza, estamos hablando esta mañana con Antonio Garay y Francisco Monterrosas, uno presidente de la Canaco y otro presidente de Canagope. Ambos sectores comerciales importantísimos, son formales, por supuesto, en esta Puebla Capital y Puebla Estado. Pero, ¿habrá despidos? ¿Ustedes prevén despidos el próximo año? Mira, lo que nosotros vamos a tratar es de mantener los empleos que se tienen. Y te pongo un ejemplo, en esta temporada navideña, por lo general se incrementaban los empleos temporales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dando prioridad a los empleos que se tienen. Y la contratación, si antes era de 100, ahora va a ser de 50. Sí, sí va a haber una disminución. ¿Qué es lo que estamos recomendando nosotros a todo el comercio? Es en ahorrar algunos otros gastos que se tienen, cuidar la energía eléctrica, cuidar, eficientar más el servicio y todo, para no recurrir, como se hace siempre, pues, a despedir gente. Estamos tratando de proteger al máximo los empleos que se tienen. Muy bien. Canagope, ¿ustedes lo ven igual o con ustedes son más vulnerables? Sí, bueno, el micro tiene generalmente un empleado, ¿no? Como máximo es autoempleo. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho, primero, a conservar el negocio. Hay mucha accesibilidad a lo que son recursos financieros para el próximo año. Ahí está la clave para que presenten planes de negocio, incluso para nuevos, bien estructurados. Pero sí vamos a ver, vamos a tratar de conservar el empleo, pero sí vemos que va a haber recorte personal para el fin de año, ¿no? Es, a veces, es algo que no podemos evitar, sobre todo porque, aunque tenemos que ir negociando, por ejemplo, los gastos fijos, sobre todo la renta, ahí hay un poco de flexibilidad ahora por parte de los arrendadores, pero pues los arrendatarios tienen que hacer un buen plan ahí de negociación. Después nos vamos al tema del despido, que se va a respetar, va a tratarse de mantener la plantilla laboral, pero muchas veces, en muchos casos, es imposible hacerlo para este fin de año. Muy bien, ¿algún mensaje a la comuna? Que se acerquen a la Cámara de Comercio, tenemos diferentes servicios y podemos asesorarlos, sobre todo en estos tiempos de crisis, en las cuestiones laborales, contables, fiscales, en fin. ¿Ese es para la comuna? Sí, la gente que quiera consultar a la Cámara de Comercio, con mucho gusto. Bueno, ¿y algún mensaje para el ayuntamiento entonces? Al ayuntamiento es el no ceder a las presiones de los ambulantes, porque ya vimos los resultados que se tienen cuando no están. No solamente, como lo repetí hace un rato, para el comercio establecido, sino para la imagen como ciudad y el turista. Canacope, ¿se es el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento es que igual no ceda ante algunas presiones de ambulantes y confiamos en que van a respetar todo este tipo de acuerdos que existen previamente. Y para lo que es el comercio, es que ya tenemos un comité consultivo de evaluación de pymes para darles accesibilidad a recursos financieros y capacitación gratuito a través del portal www.capacitatv.com, donde hay cursos gratuitos para todos los empresarios que quieran tener precisamente este tipo de trámites, accesos y bueno, que no se preocupen por 2009. Ojalá, ojalá que sí sea. Esto fue una producción de Grupo Oro.